hola muy buenas a todos aquí demonway en un nuevo vídeo y si como cada semana hay una ganadora en la encuesta hoy nos tocó un barco de la norte en parlamento estoy hablando de un bar de un crucero ligero y no es arbora ya quisieron estoy hablando de hoy nos toca hablar de ns chapayet el basilia chapayet con crucero ligero parte del proyecto 1134 a ver con a que era el nombre de la clase cresta 2 designadas de la unión soviética para el proyecto anteriormente dicho era una clase de crucero de misiles guiados construido por la unión soviética para la misma armada del mismo país en los tiempos de la guerra fría para el uso anti submarinos la otan lo enumeró esta clase de cruceros como cruceros ligeros debido a principalmente al sistema de misiles antibuque que era capaz de atacar no sólo a submarinos sino también buques de la superficie el chapayet fue el noveno barco de su clase fue puesto en funcionamiento en 1974 y luego de un tour por cuba angola yenme y india para luego servir en la guerra fría con la flota del pacífico con la brigada 201 que era anti submarinos en 1978 para luego ser elevado a reserva en 1992 y por último dado de baja el siguiente año que vendría siendo 1993 muy bien ahora hablando de su método de tensión el barco solamente es de momento al momento de que este vídeo se está grabando se puede con esto se puede con su trabajo se puede obtener mediante la construcción de durante el evento de northern overton en el tiempo de una hora y 26 minutos ese es su tiempo de construcción oficial o sea o se puede canjear por ocho mil puntos del evento en la en la tienda del evento o por drop en el mapa p3 del evento o de 3 dependiendo en qué discurso lo jueves ahora si hablando de sus estas tiene un total de salud de 4 de 4 mil 352 de vida tiene un firepower de 172 un antiaéreo de 334 una recarga de 195 una evasión de 94 bueno de que tiene buena vida poder de fuego un poquito bajito pero bueno es un crucero ligero tampoco hay que exagerar y antiaéreo tiene bastante anteriores tiene muy buen antiaéreo la recarga un poco baja pero está bien y una evasión bastante bien para hacer un crucero ligero ahora sí tocando sus skills la estaréis viendo de este lado tiene dos skills quitando el barrage tiene un la primera esquina ofensiva cabello caballero del éter a nivel 10 cada 15 segundos tiene 70% de probabilidad de disparar un ataque frontal de munición de h que inflige que inflige daño de quemadura durante seis segundos a todos los enemigos golpeados por él una nota el daño del barrage se basa en el nivel del esquil es un barrage de creo que cuatro alas tipo abanico que se dispara al hacer frente o sea no tiene donde a donde agajar balas de h como tipo crucero pesado y la segunda skill la perspicacia del caballero a nivel 10 aumenta la tasa del golpe crítico de esta nave en un 15% el daño infligido a los destroyers aumenta en un 20% y la velocidad de disparo principal también aumenta en un 15% además de disminuir la tasa de evasión de los destroyers enemigos en un 10% esto es muy importante para cuando hablemos del barco y por último su barrera especial que se obtiene mediante el limit break dependiendo del limit break que esté obviamente el barco dispara más rápido o más lento su barrera normal en este caso si está a seis estrellas lo dispara lo disparará diez veces si está si no tienen las seis estrellas disparará cada 15 veces este barrage de balas de hielo que veremos a continuación bueno su barrera vendría siendo este que está aquí este es el barrage normal cubre bastante bien que no puedo decir exactitud cuántas balas son porque son varias y pasan al mismo tiempo pero creo que son tres rafas no estoy seguro igualmente está bastante bien eso sí hay que tener las seis estrellas obtener copias o gastar burles y eso es lo peor equipamiento que le pondría yo de equipamiento bueno arma principal yo le pondría el triple 152 si lo compraste en el evento obviamente ya que es una armada creo que hay un otro barco que busque a los barcos que tengan arma principal de su fracción este caso la munición es de h bastante buena yo le pondría o el arma el single 122 si no tienes otro si no yo le diría que le pongas el twin el doble éste sería que le pongas este en el caso de que no lo tengas yo diría que le pongas que le pongas este el radar este para aumentar la evasión de la evasión como auxiliar y bueno antiaéreo es el 440 americano auxiliar es bueno tampoco es que sea un barco que vaya a tanquear mucho así que yo diría que le pongas un una caja de herramientas y un motor de y un motor así para que se mueva un poquito más rápido en otro caso yo diría que le pongas el radar este para aumentar la evasión ya dejo a ver si lo saco este o en su defecto como se llama esto no me acuerdo como se llama el timón hidráulico este que también aumenta la evasión si quieres que tanquee un poco si no le pones una caja de herramientas y bueno una el item este de la recarga aquí que se le pone y bueno como barco bueno como barco yo le daría un es más que todo de ps más que todo contra los destroyers porque son los que medio tocan la moral los destroyers ya que son muy rápidos y además se esquivan bastante aparte de que tienen un daño bestial con los torpedos así que bueno es buena contra los destroyers no la he probado contra el crucero de hierro tampoco le he llevado mucho así que no sé qué decir de verdad yo le doy como de momento un un 8,2 de puntaje pero bueno es un buen barco si lo sacaste vientos porque hace bastante daño contra el destroyer es bastante útil y bueno su skin no si sos de ese tipo bueno ojito con el skin bueno esto vendría siendo la review de chapa jeff espero que les haya gustado y recuerda dar un like comentar y suscribirse todo eso se agradece os dejo las a la siguiente que vais a votar obviamente yuki casa se llevó también unos cuantos voticos así que la voy a volver a poner en la encuesta pero bueno recordad votar por la que queréis en el próximo vídeo de hablando de soy demon white y hasta el próximo vídeo bye bye